¿Qué? Esa sí la pregunta. Son dos cosas distintas. Millet es el presidente. Sí. Lali es una gran artista. ¿Qué pensás de todo esto que pasó? Es feo. ¿Feo, no? Es feo. Es feo, no, no. No, no, con... Viste, estoy... Con los actores, no. Con los artistas, no. Ya tuvimos a Cristina, que cuando a alguien no le gustaba no laburaba, le hacían un scratch, un piquete. Estoy podrido que se metan con nosotros, ¿no? O también que nos digan, ah, porque hoy defendiste a Millet. Claro. Está con Millet. O hoy defendiste a Cristina. No, uno va defendiendo a toda esa gente que está ahí. Y cuando a esa gente le hacen daño, uno salta. Por supuesto. Es verdad que la estamos pasando mal, ¿sí? Es verdad que hoy, por ejemplo, pasó lo de la rata de Macri. Sí. Pero no es una noticia, porque yo hace 25 años que trabajo acá y me he tenido que ir esquivando la rata a la noche de los restaurantes. Así, parecen dinosaurios. Sí. O sea que no descubramos hoy la rata. Ratas hay en Londres, hay en Francia, en Nueva York, en todas las ciudades grandes, ¿sí? Claro, bueno, es rata. Pero lo que no ven por ver la rata es a las familias que están durmiendo a la intemperie. Claro. Y que durmieron con Cristina, y que durmieron con Máximo, y durmieron con Macri, y durmieron con Alberto, y duermen ahora. Entonces, miremos a esa gente, a la rata que es la que necesita. Perfecto. Perfecto. Gracias. 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 Gracias.